¿A quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita? A Dalga. Lila. Venga. Lila, que te toca a ti. ¡Mila! Venga, a la habitación. Hasta ahora no me había dado cuenta de los mayores que están. Pero claro, algún día tendrán que volar y conocer otras personas todo su tiempo. ¿Cuándo podremos estar todas? Algún día. Que me tengo que ir. ¿Me das un beso? ¿Dalia? ¿Dila? ¿Qué pasa? Hay alguien. Hola, buenas. Llevo unos días caminando, pero creo que me he perdido. ¿Podría darme un poco de agua? Ella es Margarita. Yo soy Melissa. Yo soy Rafa. Se te va a hacer de noche, ¿eh? Hola. ¿Quién eres? Él es Rafa. Me he perdido y su mujer me ha ayudado. ¿Tienes hambre? Tiene una familia muy bonita. Sí. Y qué bien poder criarlas aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? Buenos días. Emilio, este no se ha ido todavía, ¿eh? No me gusta que Rafa esté aquí. Me da pena. Shh. Iris. Está bien. Es que así no se puede ir. Mira cómo tiene el brazo. No creo que has venido aquí, ¿eh? ¿Quién eres? La gente a veces no es lo que parece. ¿Quién eres? ¿Quién más sabe que estás aquí? ¿Quién? No.